Si eres una persona sensible, mejor abandona este video Largo, largo de aquí Eres una nenita miedosa Mejor quita esto ¡Quítalo! Después de ese sermón, aquí solo deben quedar personas Con estómago de plomo Tengan cuidado, pónganse cómodos Y abrochense los cinturones de sus sillas Lo que estamos a punto de hacer Suena como un jueguito de niños Pero es mortal Lo que vamos a hacer Aquí en esta mesa vamos a poner comida Pero no va a ser comida normal, va a ser comida muy rara Y luego procederemos Joel y yo a dibujarla Y que la dibuje peor, tendrá que comérsela Vamos a pedirle a Don Comedia que traiga el... ¿Cuál es la risa? Disculpa ¡Esto es un video serio! Que Don Comedia traiga el primer platillo horrendo Ahí va Javier Esto que viene aquí Esto es una carne Esta es la parte de abajo de una manzana Lo ponemos aquí Y arriba el otro pedazo ¿Qué es lo que queda aquí? Es una mansurguesa La voy a poner aquí en todo el medio para que puedan apreciarla Tienes 5 segundos para darle like a este video 5, 4, 3, 2, 1 Y Joel y yo ahora mismo vamos a proceder a dibujarla El que la dibuje peor tendrá que comérsela No creo que sea bonito darle un mordisco a una manzana y a una carne Precioso no será baby Tenemos 30 segundos para dibujarlo En inglés se dice street Callate 3, 2, 1 Comienza Tiempo Ok Javier va a calificar nuestros dibujos Vamos a mostrarlos A ver el tuyo Que horrible Esto es un gusano ¿Qué es? La carne Es la carne No, no, Joel ¿Por qué? La carne era larga Y no gorda Y aparte le dibujaste una hoja ¿Qué es eso? Por burlón Que injusto Mi dibujo es mejor Viste bro Por burloncito Igualmente también ustedes comenten aquí abajo Quien hizo los mejores dibujos El referee está comprado Te puedes salvar Si una receta te parece muy asquerosa Tienes la opción de pegártela en la cara Pero solo se puede utilizar una vez Esto está asqueroso Pero Nos esperan cosas mucho Muchísimo peor que esto Así que Le voy a dar un mordisco Tiene pelos de Hunter y de Maní Es que Maní la agarró antes de comenzar el video Y la mordisqueó toda No quiero hacerlo Aquí voy Se fue a vomitarlo Una carne Lo que te encanta Eso Qué lindo Había personas preguntando por Hunter Hunter Está muy bien Ok aquí está la siguiente receta Esto ya es el límite de lo asqueroso El pollo está crudo Si está crudo el pollo Esta siguiente ronda Me la voy a tomar muy en serio Porque te lo juro que en la anterior casi vomito Y si me toca darle un mordisco a esta cosa Es que yo vomito Vomito bro te lo juro Con esta muy ridícula imagen Vamos a darle inicio a la segunda ronda Pollo con cabeza de pepino En 3 2 1 Eh Tienes que hablar de este pulizador Si bueno me arruinó la epicida Acabamos de decidir que lo vamos a hacer de una forma diferente No vamos a poner tiempo Sino que lo vamos a hacer con la mano izquierda Dibujar con la mano izquierda es mucho más difícil Lápiz en tu mano izquierda Y vamos a comenzar con esto 3 2 1 No estoy nada acostumbrado a dibujar con mi mano izquierda bro A la cuenta de 3 lo vamos a mostrar 1 2 3 Bruno Bueno Ahora toca que el referee diga quien ganó El de Joel está mejor dibujado Pero está descalificado porque tiene una cara feliz Bro pero No tiene cara feliz el pepino Perdiste El referee ya tomó su decisión Yo no quiero morder esto Tienes que morderlo O gastar tu comodín Recuerda que solo puedes salvarte de darle un mordisco una sola vez Y todavía quedan muchas cosas horrendas allí Bro pero es que no voy a morder No quiero morder un pollo crudo Que asco O sea prefiero que me pegue con el pollo ¿Qué vas a hacer? Prefiero pegármelo ¿Vas a gastar tu comodín? Si voy a gastar mi comodín yo no voy bien Entonces pon tu cara que ahí viene el master pollo Joel prepárate Aquí viene el Excalibur Bro que es una espada Es un mazo Uno Dos Tres Vean esto Esta criatura que están viendo Esta rara criatura Estas son alitas de pollo Esta es una zanahoria Y estas son aceitunas Vamos a ver quién lo hace mejor Esto parece muy complicado de dibujar Pero va a ser aún más complicado cuando les digan que lo tenemos que dibujar con la boca Uno Dos Tres Esto es muy difícil Joel ya se te acabó el tiempo Referí estás tomando eso en cuenta Ok terminé Vamos a mostrar nuestros dibujos a la cuenta de Uno Dos Tres ¿Qué Joel? ¿Pero qué es eso? Que malo Yo cuando voy al baño salen cosas así Das mal Referí por favor ¿Quién ganó? Me gusta más el de Joel No puede ser Bro y se tardó más Tienes que morder todo La alita, la zanahoria y una aceituna Perdón por hacerte lo que te voy a hacer Discúlpame por lo que te voy a hacer Esto no es personal Yo no te quiero matar Pero La situación lo amerita Bruno deja de ponerte romántico con la zanahoria y cómela Les voy a mostrar cómo se come una de estas Le quitas un ojo Te lo comes Mordes coralita A la zanahoria ¿Quién muerde una zanahoria así bro? Ni siquiera vos Asco No estoy tan mal Ya Bruno se ha ido a vomitar dos veces Toma No dejes que Bruno me gane Ok De ahora en adelante Bruno va a perder en todas Ok como pueden ver la siguiente receta es un pescado Tiene gusano de gomita en su boca Entonces el que pierda tendrá que darse un beso con este pez Y pasarse los gusanos de boca a boca Esto lo vamos a tener que dibujar con el pie Ya están los lápices en mano Bueno en pie Traigan la silla Llegó comedia Te has cortado las uñas ¿verdad? No Yo tampoco Hermanos Comienza el dibujo con pies En 3 2 1 Dios Que horrible No 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 estoy orgulloso de lo que estoy haciendo Vamos a mostrar lo que hicimos 3 2 1 ¿Qué es eso bro? Es el pescado No No hay No hay nada Yo me sentía mal por lo que había hecho Pero después de ver esto Me siento muy bien con mi dibujo Deja de burlarte Que aquí el que va a decidir es el refri Javier ¿Quién ganó? Ganó Joel Gané yo bro No entiendo O sea no entiendo que está pasando Eso ni se entiende Bro gané yo ¿Qué vas a decir? Que el árbitro está comprado de nuevo Ok Bruno Ahora tienes que decidir ¿Te vas a dar el beso de lengüita con el pez? ¿O vas a gastar tu comodín y te voy a dar un pescadazo en la cara? Voy a gastar mi comodín Sí voy a gastarlo porque no pienso darle un beso al pez ¿En la nuca o en la cara? En la nuca En la nuca Bruno, Bruno, te hay que bajar la cabeza Te hay que bajar la cabeza Bruno ¿Qué vas? Bruno, Bruno ¿Qué vas? ¿Qué vas? Espérate Me pone nervioso No te vayas a pasar No me voy a pasar Parece el zapato de un duende Pero no Es una especie de vegetal o fruta No sé qué será Por favor si alguien sabe qué es esto Escríbalo aquí abajo Sería muy fácil dibujar esto Así que vamos a ponerle un poco de complejidad Weep cream Me cayó Ya está listo esto Javier El siguiente dibujo lo vamos a hacer sin ver Esto va a ser muy complicado porque hacer el dibujo sin ver es mucho más difícil Ciertamente Ok, hagámoslo Uno Dos Tres Ok, terminé Yo también No sé qué habré hecho A la ventana de atrás nos mostramos Uno Dos Tres Ok, ahora veamos qué hicimos Ah, bueno, quedó tan mal ¿Qué hice? Ok, referee, ¿quién ganó? Ganó Bruno Devuelve mi dinero Le pagaste O sea No le pagué No le pagué Bueno, sí le pagué Pero devuelve mi dinero Se supone que ¡Bruno! ¿Qué te lo comes? Javier, devuelve mi dinero Tiene una cucaracha adentro Mira, mira, tiene una cucaracha adentro ¿Qué es esto? Me acabo de asquear Ok, espero que hayan disfrutado de esta estupidez Después nosotros nos vamos a hacer un huevito revuelto con esta cosa rara Yo no como eso Dale una oportunidad Ni siquiera sabemos cómo se llama Nos gustaría mucho saber qué cosas quieren que hagamos Si les gustaría que hagamos un reto O no sé Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra Pónganla en los comentarios Lo vamos a estar leyendo Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta felicidad Suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video y este video Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós!